Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Es súper fantástico iniciar contigo, amiguito y amiguita, este lindo martes. Que Dios te bendiga, que te cuide y te proteja. Y que seas muy feliz. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. El Señor se manifestó con gran esplendor a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió al animal que iba a ser quemado y las grasas que estaban sobre el altar. Levítico 9, 23 y 24. Y la historia se titula Nadab y Abiú. Levítico 9 termina con una celebración, pero el capítulo 10 comienza con una tragedia. El fuego ardía en el altar de los sacrificios y era exclusivamente para consumir a los animales. En ocasiones especiales descendía del cielo enviado por Dios para consumirlos. Esto representaba la aprobación divina de una ofrenda. El incidente que comenta los versículos de este día se refiere a que Aarón obedeció cabalmente la orden de Dios. Presentó al Señor una triple ofrenda por el pecado, otra como holocausto y una más como ofrenda de paz. Entonces el fuego descendió como muestra de aprobación. Si Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, hubieran obedecido lo que Dios estableció, otra hubiera sido la historia. Ellos desacataron la autoridad divina, ofrecieron lo que no les correspondía. Eso era deber de su padre. Además, los instrumentos que usaron no estaban designados para esa función, pues solo el bracero de su padre había sido consagrado para ese propósito. Por si eso no bastara, no era el día indicado. Ni siquiera pararon para ofrecer ese incienso. Colocar en el bracero incienso y fuego por las personas no indicadas en bracero no destinados para ese fin, el día equivocado, resultó en una mezcla confusa y en un acto distante del ideal divino. Esto atrajo el fuego que destruyó a los hijos de Aarón. Ellos actuaron por cuenta propia y no buscaron glorificar al Señor. Dios espera que nos dejemos guiar en cuanto a cómo adorarlo. Anhela que seamos reverentes con todo lo que ha dispuesto como sagrado. Actualmente es importante recordar que ha establecido un día especial para adorarlo, el sábado. Igualmente un sacerdote perfecto, Jesucristo, y la ofrenda perfecta para saldar nuestra deuda del pecado, la muerte de su Hijo. Cualquier adoración que excluya lo que Dios ya dispuso es en reverencia. De acuerdo a la Biblia, la obra de Dios puede compararse a los efectos del fuego, pero no es su plan destruir a nadie. Su función implica eliminar las deficiencias de nuestro carácter, es decir, purificarnos como un metal puede limpiarnos por el calor del fuego. En la medida en que nos entreguemos a Dios, el Señor se agrada y derrama en nosotros el Espíritu Santo. Señor, Dios, gracias por este hermoso día y hoy pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Límpianos y transfórmanos. Queremos entregarnos a ti cada día y agradarte. Que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Sevent Day. Adventist Shurs and Dear Ministry. ¡Gracias! ¡Gracias!